... ...fue revisando viejos diarios en la hemeroteca de la Biblioteca Popular... ...en la Casa Ronco, de Azul... ...donde tomé contacto con la historia negra de Mateo Banks. Lo decían los titulares de los diarios de época. El monstruoso crimen de Mateo Banks... ...y también otro que definía el impacto... ...que había causado su delito en Azul. Un negro atardecer de 1922. Después de mirar convenientemente todo lo que me dieron... ...me subí al auto y fui hasta el teatro de los acontecimientos. Era un campo en las afueras de Azul... ...a unos 50 kilómetros. El lugar donde este hombre... ...un estanciero de familia irlandesa... ...de buena posición social... ...asesinó a ocho personas... ...de su círculo íntimo. Todo esto ocurrió en pocas horas... ...en un frenesí de locura y muerte... ...que lo convirtió, de hecho... ...en el primer asesino múltiple... ...de la Argentina. Como si fuera una mueca siniestra del azar... ...compruebo que el viejo letrero de la estancia sigue en pie. Se llama... ...la buena suerte. Y frente a la casa grande... ...tal como lo convinimos... ...me espera Pedro Stancanelli... ...que suele guiar a los forasteros... ...que buscan... ...estos episodios históricos... ...que marcaron a fuego la comarca. Ya sabemos que Mateo Banks... ...mató a ocho personas... ...vamos a agregar que tenía 44 años... ...y el resto... ...me lo va a contar Pedro... ...en la tranquera de... ...la buena suerte. Mateo Banks era una persona... ...considerada... ...en términos de aquella época... ...como de la alta sociedad... ...ya que él era... ...portador del palio... ...en las procesiones... ...que se hacían en azul... ...era vicecónsul de Gran Bretaña... ...porque manejaba muy bien... ...hablaba muy bien el idioma inglés... ...también era... ...consejero escolar... ...y integraba la comisión... ...que en algunos casos... ...tenía que por ahí juzgar... ...o ver qué... ...qué sanción poner a chicos... ...que incurrieran alguna mala conducta... ...también era... ...este... ...aficionado al juego... ...era... ...este... ...representante de los coches... ...estudebaker... ...y... ...paseaba... ...por el parque... ...y ofrecía sus coches también... ...este... ...eh... ...para pasear las reinas... ...para los carnavales... ...también tenía un... ...un palco... ...siempre a su nombre... ...reservado en el teatro... ...español... ...y digamos que... ...no era un evento social... ...como tal... ...si no estaba la figura de... ...de Mateo Banks... ...era realmente... ...eh... ...una persona muy muy reconocida... ...en ese momento. Banks... ...heredó de su padre... ...este campo de 400 hectáreas... ...y uno de sus hermanos... ...era dueño del campo de enfrente... ...que también recibió... ...un nombre paradójico... ...para esta historia... ...el trébol. Mateo Banks... ...hizo esa vida rutinaria... ...junto a su esposa Martina Gainza... ...y sus cuatro hijos... ...hasta aquel día nefasto. Toda esta historia... ...está en el expediente... ...todavía prolijamente encuadernado... ...que tuve a mi vista... ...en el Museo de Azul. Esto fue en 1922... ...un 18 de abril... ...este... ...Mateo Banks... ...viene en tren... ...desde Azul... ...y llega hasta muy cerca de aquí... ...en la estación de Parish... ...junto con su hermano... ...y... ...viene acá a la estancia... ...este... ...la... ...la buena suerte... ...y como estaban muy cerca... ...una de la otra en la estancia... ...él transita de una a la otra... ...en Caballo... ...en Zulqui... ...y... ...primero... ...los intenta... ...según los testigos... ...que después aparecieron... ...en el juicio... ...los intenta... ...asesinar... ...poniéndole estrignina... ...en la comida... ...en el puchero... ...aparentemente se pasa de dosis... ...y... ...no... ...no surte el efecto... ...que él pensaba... ...y entonces... ...ese mismo día... ...por la noche... ...comete... ...los asesinatos... ...los crímenes. Naturalmente... ...el paso de los años... ...modificó... ...y amplió la casa... ...que tenemos a la vista... ...pero no sustancialmente... ...según vemos en el expediente... ...su raid sangriento... ...lo llevó a cabo... ...con una escopeta... ...pero es hora de averiguar... ...cómo pudo llevar adelante... ...tamaño crimen... ...el móvil... ...en una palabra. ...todo... ...este... ...da a entender... ...que... ...el principio del móvil... ...era lo económico... ...digamos como para que él... ...él pretendía seguir... ...manteniendo por ahí... ...un estatus social... ...que... ...que... ...no... ...no era tal... ...y entonces... ...en... ...en... ...en el juicio... ...empieza la investigación... ...y... ...y... ...se da... ...este... ...a saber que... ...días antes... ...él también había hecho compras de... ...cartuchos de... ...para escopeta... ...en dos casas antiguas de azul... ...de... ...de ventas de... ...de armas... ...y... ...también se descubre... ...que él... ...apenas una semana antes... ...más o menos... ...había falsificado la firma... ...de uno de los hermanos... ...haciendo una transferencia de ganado... ...a él... ...a nombre de él... ...que no... ...no era tal... ...se cree que... ...para que no sea descubierto por el... ...por el hermano... ...de que le había falsificado la firma... ...y... ...pretendiendo de esta manera también... ...el heredar la parte que... ...que daría al ir matando... ...todos sus hermanos... ...eh... ...él iba a seguir... ...iba obtener un dinero... ...y poder seguir manteniendo... ...su estatus social. Banks... ...los fue matando de a uno... ...premeditadamente... ...y a sangre fría... ...primero a su hermano... ...después... ...a una de sus sobrinas... ...y más tarde a un peón... ...que iba sobre un carro... ...en ese carro... ...se dirigió posteriormente... ...a la estancia del Trébol... ...a unos cinco kilómetros de aquí... ...donde mató a su hermana... ...y acto seguido... ...a su cuñada... ...en una de las habitaciones... ...estaba otro de sus hermanos... ...enfermo... ...lo asesinó en su propia cama... ...y después... ...a la hija de este... ...de quince años... ...en pocas horas... ...yendo y viniendo... ...de una estancia a la otra... ...Mateo Banks... ...mató a seis familiares directos... ...solo se salvaron dos niñas... ...y un peón... ...que después en un juicio... ...que hizo historia... ...atestiguó en su contra... ...yo vi un plano... ...en el expediente... ...donde están todos... ...los pasos criminales... ...de Mateo Banks... ...y las fotografías... ...aterradoras de la época... ...fue un hecho que escandalizó... ...a la ciudad de Azul... ...ahora bien... ...tuvo un brote psicótico... ...o había algo calculado... ...en la mente de Banks... ...muy pensado... ...muy pergeniado todo... ...por eso le valió el mote... ...de ser el primer asesino... ...múltiple de la Argentina... ...por ahí no es Serial... ...porque Serial es el que va matando... ...en el tiempo... ...él mató a ocho personas... ...todas en un mismo tiempo... ...por eso después... ...a Mateo Banks lo apodaron... ...Mateo Ocho... ...de ahí de matar a ocho personas... ...el juicio oral a Mateo Banks... ...duró un año... ...en el Sport Club de Azul... ...y fue condenado a cadena perpetua... ...los vecinos... ...entre tanto... ...lo quisieron linchar... ...y cómo se defendió Banks... ...porque... ...primero pretendió echarle la culpa a los peones... ...de ambas estancias... ...y dijo que él tuvo que salir a defenderse... ...para salvar su vida... ...pero después de quedar detenido... ...vinieron los problemas... ...y él lo que dice era que en realidad... ...que los peones... ...habían intentado asaltar a su familia... ...y que los peones... ...habían matado a su familia... ...y que él... ...salió en defensa... ...de su familia... ...y que entonces se vio la obligación... ...de tener que matar... ...a un peón... ...y ahí es donde empiezan... ...a un poco a caerse... ...las cortadas que él presentaba... ...porque él dice que él recibió un disparo... ...de uno de los peones... ...en su pie izquierdo... ...y muestra... ...el zapato, el botín... ...que tenía él perforado... ...entonces el médico forense... ...cuando le va a hacer... ...la revisación del pie... ...vie que encuentra... ...el botín perforado... ...pero él tenía el pie sano... ...Pedro me llevó después al cementerio de Azul... ...ese que tiene la imagen perturbadora... ...del ángel vengador en la puerta... ...fruto de la frondosa imaginación... ...del famoso arquitecto Francisco Salamone... ...y allí... ...están las ocho cruces... ...en línea... ...las ocho víctimas... ...de Mateo Banks... ...allí mismo Pedro... ...me contó que Mateo Banks... ...terminó preso en la tétrica cárcel de Ushuaia... ...esa que era tan terrible... ...en los años 20... ...en los años 30... ...que hacía creer... ...a todos... ...en el país... ...que la Patagonia y... ...todo lo que estaba un poco más al sur... ...era simplemente... ...una tierra que estaba maldita... ...Mateo Banks volvió una vez más... ...a Azul... ...en 1949... ...después de salir de la cárcel... ...me lo dijo Pedro... ...justo... ...en la plaza central de Azul... ...donde me señala... ...todo lo que formaba parte... ...de la vida cómoda de Mateo Banks... ...y del reconocimiento social... ...que tenía antes del desastre... ...me dijo Pedro que en Azul... ...no lo quisieron más... ...porque el hombre algún día volvió... ...no lo quisieron porque era muy grande... ...el daño que había hecho a su familia... ...y a la sociedad entera... ...y antes de despedirme... ...me alcanzó a decir que Mateo Banks... ...tampoco pudo gozar mucho de la libertad... ...porque una tarde aciaga... ...mientras se daba una ducha... ...en una oscura pensión de Buenos Aires... ...rebaló por culpa de un jabón... ...y se desnucó contra la bañadera.